El Gabriel nos amaría, que niño divino de ella nacería, de ella nacería, dicen los pastores, que ha nacido un niño cubierto de flores, que ha nacido un niño cubierto de flores. Los tres reyes magos vienen del oriente, y le traen al niño hermosos presentes. Dicen los pastores, que ha nacido un niño cubierto de flores, que ha nacido un niño cubierto de flores, San José y la Virgen, la mula y el buey, fueron los que vieron al niño nacer. San José y la Virgen, la mula y el buey, fueron los que vieron al niño nacer. Al niño nacer, dicen los pastores, que ha nacido un niño cubierto de flores, que ha nacido un niño cubierto de flores. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios Padre y la comunión del Espíritu Santo, estén con todos ustedes. Estamos en el tercer domingo del tiempo de preparación al niño Jesús. Y la iglesia en este domingo, un día muy especial, el tercer domingo, nos invita al tema o a la virtud de la alegría. Y ese es el tema de las lecturas de hoy, estén alegres siempre en el Señor, se lo repito, estar alegre, el Señor está cerca. Y esta primera misa de Aguinaldo, que la iniciamos en el día de hoy, corresponde a los servidores del Santo Rosario. Todos somos servidores, todos somos marianos, rezamos el Rosario aquí en la emisora y también los rezamos en nuestras casas. Pedimos al Señor en esta primera misa de Aguinaldo, a estos servidores, colocarnos siempre al pie de la Santísima Virgen María, para imitar sus virtudes. Y durante estas misas de Aguinaldo, vamos a estar meditando la encíclica del Papa sobre la Santidad. El tema de la Santidad es para todos los que estamos aquí presentes, los niños, jóvenes, adultos y mayores, ancianos, y los que nos están escuchando también fuera de aquí de esta emisora. Entonces la Iglesia nos invita a ser santos. Y hoy es domingo, este domingo, la Iglesia nos prepara también cada domingo a su nacimiento. Hermanos, para celebrar dignamente estos sagrados misterios, reconozcamos sinceramente nuestros pecados. Decimos todos, yo confieso, ante Dios Todopoderoso, y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios, nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Señor ven piedad, Señor ven piedad, Señor ven piedad, Señor ven piedad de nosotros. Cristo ven piedad, Señor ven piedad, Señor ven piedad de nosotros. Señor ven piedad, Señor ven piedad, Señor ven piedad de nosotros. oremos mira Señor a tu pueblo que espera con fe la fiesta del nacimiento de tu hijo Y concede a celebrar el gran misterio de nuestra salvación con un corazón nuevo y una inmensa alegría. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo. Y es Dios por los siglos de los siglos. Se pueden sentar para escuchar la palabra de Dios. Estemos atentos para escuchar que nos dice hoy Dios por medio de su palabra. Lectura del libro del profeta Sofonías. Cantá, hijo de Sion. Da gritos de júbilo. Israel, gózate y regocijate de todo corazón. Jerusalén. El Señor ha levantado su sentencia contra ti. Ha expulsado a todos sus enemigos. El Señor será el Rey de Israel en medio de ti y ya no temerás ningún mal. Aquel día dirán a Jerusalén, no temas, Sion. Que no desfallezcas tus manos. El Señor, tu Dios, tu poderoso Salvador, está en medio de ti. Él se goza y se complace en ti. Él te ama y se llenará de júbilo por tu causa. Como en los días de fiesta, palabra de Dios. Te amamos, Señor. Al Salmo respondemos todos, el Señor es mi Dios y Salvador. El Señor es mi Dios y Salvador. El Señor es mi Dios y Salvador. Con Él estoy seguro y nada temo. El Señor es mi protección y mi fuerza y ha sido mi salvación. Sacarán agua con gozo de la fuente de salvación. El Señor es mi Dios y Salvador. Den gracias al Señor, invoquen su nombre, cuenten a los pueblos sus hazañas, proclamen que su nombre es sublime. El Señor es mi Dios y Salvador. Alaben al Señor por sus proezas, anúncienlas a toda la tierra, griten jubilosos, habitantes de Sion, porque el Dios de Israel ha sido grande con ustedes. El Señor es mi Dios y Salvador. De la carta del apóstol San Pablo a los felipenses. Hermanos míos, alégrense siempre en el Señor. Se lo repito, alégrense. Que la benevolencia de ustedes sea conocida por todos. El Señor está cerca. No se inquieten por nada. Más bien, presenten en toda ocasión sus peticiones a Dios en la oración y la súplica. Llenos de gratitud y que la paz de Dios, que sobrepasa toda inteligencia, custodian sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Palabra de Dios. Ven, 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 ven a nuestras almas Jesús, ven, 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 ven a nuestras almas Jesús, ven, 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 ven a nuestras almas Jesús, ven, 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 ven a nuestras almas. ¡Ven, ven, ven! ¡Ven, ven, ven! Él contestó, También acudían a él los publicanos para que los bautizara y le preguntaban, Maestro, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Él les decía, No cobren más de lo establecido. Unos soldados le preguntaron, ¿y nosotros qué tenemos que hacer? Él les dijo, No extorsionen a nadie, ni denuncien a nadie falsamente, sino contentense con su salario. Como el pueblo estaba en expectación, y todos pensaban que quizá Juan era el Mesía, Juan los sacó de duda, diciéndoles, Es cierto que yo bautizo con agua, pero ya viene otro más poderoso que yo, a quien no merezco desatarle las correas de su sandalia. Él los bautizará con el Espíritu Santo y con fuego. Él tiene el bieldo en las manos para separar el trigo de la paja, guardará el trigo en su granero, y quemará la paja en un fuego que no se extingue. Con estas y otras muchas exhortaciones, anunciaban al pueblo la buena nueva. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Estamos ya en el tercer domingo donde vamos caminando ya a su nacimiento. Ya estamos alegres hoy con los cantos navideños, con los villancicos. Ya nos quedaría un domingo para que ya está cerca, como decía San Pablo hoy, está cerca el reino de Dios. Tenemos cerca su nacimiento, tenemos cerca su venida. Cuatro semanas de preparación, y esta es la tercera semana donde la iglesia celebra hoy la virtud de la alegría, Gaudete significa alegría, nos expresan hoy especialmente la primera lectura y el evangelio que acabamos de escuchar. La necesidad de vivir este tiempo de preparación. Tenemos mucha necesidad de vivir el nacimiento de Jesús, pero para eso tenemos que hacer un recorrido y el recorrido que hemos hecho no puramente son los adornos, no puramente la ambientación, sino preparar nuestro propio y pobre corazón. Por eso es importante concretizar en el aquí y en el ahora de nuestra vida. ¿Por qué nosotros nos preparamos para su nacimiento? Nos preparamos no porque sea algo histórico, sino porque queremos tener al niño Dios, al niño recién nacido en nuestras mentes y en nuestros corazones. La Navidad ya está cerca, lo decía anteriormente, la Navidad ya está cerca y nos preparamos con nuestras comunidades parroquiales. También nos preparamos con nuestra familia, no puramente en las comunidades, en las iglesias se hace en las novenas de Aguinaldo, sino también se hace en nuestra familia y algunas personas por sí solos. Por eso esta celebración exige una cierta dedicación y atención. A veces pensamos que diciembre es muy bonito por la bulla, por los villancicos, por las gaitas, o por lo que nosotros le podemos poner alegría, pero a veces no hay que quedarse en lo externo, sino que tenemos que colocarle cierta atención y dedicación a las cosas sagradas. Las dos primeras lecturas de hoy nos hablan del tema, ¿qué virtud estamos reflexionando hoy? La alegría. Decía la oración colecta, alegres en el Señor también, lo dice la primera lectura, lo dice la segunda lectura, y es una alegría sana, la alegría del Señor no es una alegría de mucha bulla, sino la alegría del Señor es participar en su misterio sagrado. La primera lectura de hoy nos habla de la alegría. El libro del profeta Sofonía invita a levantar. Tenemos que levantar la cabeza y el corazón, nos invita hoy esta primera lectura, levantar la cabeza y el corazón, y lo dice claramente, Canta, hija de Sion, de grito, de júbilo, Israel, gózate y regocíjate de todo corazón. Por eso es importante ejercitar el tema de la alegría. Hay una razón para poder disfrutar de esa alegría, dice el profeta. ¿Y cuál es la razón de poder disfrutar esta alegría? El Señor ha levantado la sentencia contra ti. ¿Qué quiere decir levantar la sentencia contra ti? Que ya ha borrado todos tus pecados. El Señor, repito, ha levantado su sentencia contra ti. Y eso quiere decir que Dios ya no quiere que seamos pecadores, que no estemos esclavos a los vicios y a los pecados, sino que lo busquemos a Él con sincero corazón. Has expulsado a todos tus enemigos. Esa es la reflexión que nos habla hoy este profeta. El Señor ha levantado tu sentencia contra ti y también nos quiere decir que has expulsado a todos tus enemigos. Cuando uno tiene al Señor, no hay enemigos. Cuando tenemos al demonio, sí hay enemigos. Y por eso es importante buscar al Señor, porque si yo no busco al Señor continuamente, voy a estar rabioso, voy a estar a la defensiva y todo me va a caer mal. Y termina, por lo menos, el Señor será el Rey de Israel en medio de ti y ya no temerás ningún mal. Las personas que piensan que el Señor ya ha hecho, ha levantado esa sentencia contra ti, ya no vamos a tener ningún mal, porque, vuelvo y repito, todas nuestras fatigas, todos nuestros pecados, se han terminado y están acabados. Y termina el profeta exhortándonos, el Señor te ama. ¿Lo sienten o no lo sienten? El Señor te ama. Escuchen bien las palabras, son palabras del profeta, sofonía, y así dice la palabra, Él te ama. Y por eso vuelvo y repito, el Señor te ama. Lo que pasa es, como no estamos atentos a su amor, a su compañía, a su encuentro personal, pensamos que Dios no nos ama, porque vemos a Dios lejano, vemos las cosas con otros ojos o con otros criterios, pero el Señor te ama, como lo dice el profeta. Lo que nos ha liberado es el amor que Dios nos tiene. Lo que nos ha liberado por el amor de Dios es el amor que Dios tiene a cada una de sus criaturas. Y en la segunda carta del apóstol San Pablo a los filipenses, nos dice la palabra, habla también de la alegría, alegrense siempre en el Señor, se lo repito, alegrense. Aquí San Pablo habla de una alegría sana, no de una alegría de bulla, no de una alegría de parranda, sino de una alegría en el Señor. Lo repite varias veces, estamos alegres en el Señor. Y dice un salmo, qué alegría cuando me dijeron, vamos a la casa del Señor. Podemos confiar totalmente en Él, nada hay de preocuparnos, Él nos va a sanar, Él está cerca, se acerca a nuestra liberación, y ya es una morada. La segunda lectura nos habla de la alegría, y después tenemos que estar cerca, estar cerca en el Señor, resumo la segunda lectura, con esta frase, el Señor está cerca, no lejano. Y el Señor, en la Eucaristía, en los sacramentos, en las visitas al Santísimo, en cualquier acto de piedad, el Señor está cerca. Donde dos o tres se reúnen en mi nombre, ¿qué dice Jesús? Ahí estoy yo en medio de ello. Y pero al Señor lo vemos muchas veces lejano, que los que están cerca con el Señor son los servidores, no todos, todos los que estamos bautizados, todos los que participamos en la Santa Eucaristía, estamos cerca. A Dios no hay que verlo lejano, sino que Dios está cerca, el Señor está cerca. Y por eso, nos invita a San Pablo, en esta segunda lectura, que tenemos que presentar, en toda ocasión, peticiones a Dios. Las peticiones que tenemos que hacer a Dios, es en la oración, y en la súplica. Uno ora, todos los días, todos los días le suplicamos al Señor, le pedimos por la familia, le pedimos por los hijos, le pedimos por, para ser cada día más santo, le pedimos para que no caigamos en tentación. Oraciones y súplicas, nos dice San Pablo, no se inquieten por nada, más bien presenten en toda ocasión, sus peticiones a Dios, como en la oración y en la súplica. Y San Pablo nos exhorta a lo último, custodien sus corazones, y sus pensamientos en Cristo Jesús. Custodiar, cuidar, el corazón, el corazón, se nos puede dañar, se nos puede perder, cuidar el corazón, y el pensamiento en Cristo Jesús. Son las palabras de esta segunda lectura, de este domingo tercero, de preparación a su nacimiento. Y el Evangelio de hoy, hemos escuchado el Evangelio de San Luca, nos habla también de la alegría, expresaba, que expresa hoy, el anuncio de la buena nueva, de la salvación realizada, por San Juan el Bautista. Los que escuchan a Juan, le preguntan, hay tres tipos de personas, que le hacen la misma pregunta a Juan, y la pregunta es, ¿qué debemos hacer? Tres clases de personas, los militares, los publicanos y paganos, y los del pueblo, le preguntan a Jesús, ¿qué debemos hacer? Y esa pregunta también, nos la hacemos, cada uno de nosotros, y Juan le da respuesta, a cada uno de ellos. ¿Cuál es la pregunta? ¿Qué debemos hacer? Para todos, ¿qué debemos hacer en esta vida? Y, la primera respuesta, que le da a este grupo de personas, San Juan el Bautista, ellos le preguntan, ¿qué debemos hacer? Y la respuesta de Juan, primero que nada, antes de responder, a estos tres grupos de personas, es la conversión. Escuchen bien. Conversión, y el tiempo de preparación a su nacimiento, nos invita a la confesión. Estamos en víspera de las misas Aguinaldo, nosotros iniciamos hoy, para terminar el 24, con misa de medianoche, y en algunas comunidades, hacen las vísperas, en este día, como lo estamos haciendo nosotros. Primero, que nada, ¿qué debemos hacer? Conversión. La conversión, no es puramente no cambiar, eso no es conversión, la conversión, es que yo tengo que cambiar en algo, pero aquí no es el aspecto físico, sino ya, mi vida personal, tengo que cambiar cosas, que me separan, o que me alejan, del amor del Señor. Eso es lo que tenemos que hacer primero, convertirnos. Ajá, la respuesta a esta pregunta, ¿qué debemos hacer? Hoy nos dice Juan, el Bautista, compartir, lo que tenemos. ¿Qué es lo que tenemos nosotros? Podemos compartir, túnica, dice la palabra, el que tenga dos túnicas, que regale una. Eso túnica, quiere decir ropa, de pronto yo tengo ropa, que no estoy usando, ¿qué debemos hacer? Compartir, lo que tenemos. El que tenga dos túnicas, que regale una, el que tenga alimento, que dé a las personas necesitadas, y así hay muchas cosas que tenemos que hacer. Primero, primero la parte de, digamos, de ayudar a una persona, que es compartir lo que tenemos. la segunda respuesta que debemos hacer es practicar la justicia. Primero, la justicia por delante. Aquí era que ellos cobraban los impuestos de más. y hoy en día vemos que hay personas que se agarran de aquí, están cobrando no lo que es justo, sino lo que es injusto. Y hoy, Juan el Bautista, da respuesta a muchos grupos de personas, ¿qué debemos hacer? Ser justos. Yo sé que yo soy justo cumpliendo con mi trabajo, ¿o no? Yo soy justo pagándole a una persona lo que se le debe dar. Por lo menos si una persona trabaja ocho horas, pues yo tengo que ser consciente lo que esa persona se está sacrificando. Y hay personas que por lo menos son justas porque les dan algunos viáticos, les dan algo de lo que es su salario, porque sabe el esfuerzo que hace esa persona. Y la otra respuesta o pregunta que debemos hacer es no hacer daño a nadie, ni abusar de su poder. Ahora eso es cuestión de mirar a nuestra vida y preguntarnos qué debemos hacer. Entonces la tercera pregunta que debemos hacer es no hacer daño a nadie, ni abusar de su poder. Entonces a veces pensamos que como somos, porque soy sacerdote, entonces yo puedo dañar a cualquier persona, poniéndole un ejemplo. Pero aquí nos habla más que todo en aquellas personas que tienen poder y abusan de su poder, por lo menos, por ejemplo, personas que hacen un mercado y ustedes pueden llevar puramente tres o cinco productos, es meterse con el más inocente. Entonces, ¿qué debemos hacer? No hacer daño al pequeño, no hacerle daño al inocente y al que es débil, sino puramente lo tenemos que ayudar. Esto es lo que nos habla hoy el Santo Evangelio. El Evangelio que hemos escuchado hoy, parto de esa pregunta, ¿cuál es la pregunta? ¿Qué debemos hacer? Entonces, puramente tenemos que compartir, ser justos y no explotar a la persona más pobre y a la persona más inocente. Tengo acostumbrado que para cada misa de Aguinaldo traigo una temática y el tema, lo decíamos hace rato, de esta primera misa, la misa de Aguinaldo, es el tema de la santidad, un tema importante y el Papa Francisco hace poco sacó esa exhortación, Gaudete, el sultante, que habla sobre la santidad y el tema de hoy es el proyecto de Dios sobre el hombre es ser santo. El proyecto de Dios sobre el hombre es que está llamado a la santidad y por eso el proyecto de Dios sobre el hombre es que sea santo, es decir, que viva como un verdadero hijo de Dios y un verdadero hombre y hermano con todos los hombres. Cada santo es un proyecto del Padre y por eso hay un Papa que se hizo santo también, el Papa San Pablo VI, él decía lo siguiente, qué bello sería el mundo si fuera un cristiano y podemos decir, qué bello sería el mundo si fuéramos todos santos, no hubieran peleas, no hubieran injusticias, no hubiera tantas cosas negativas que vemos a diario, qué bello sería el mundo si fuéramos santos. Todos estamos llamados a ser santos, sí o no. Por medio del bautismo, desde que nos bautizaron, todos estamos llamados a ser santos. Él no quiere ser santos, es hacer una vez más el llamado a la santidad. Todos los fieles de cualquier condición y estado son llamados por el Señor a la santidad, cada uno por su camino. Por lo menos un niño se puede ser santo. Aquí por lo menos en el Táchira tenemos a la niñita esta, pequeñita, seis añitos, que también está en un proceso de santificación. Tenemos a un sacerdote, al Padre Martín Martínez y tenemos también a un laico, al Señor Lucio, que están en ese proceso de santidad. Todo, no puramente, no que se hacen santos las religiosas o los sacerdotes, no. Desde el más pequeño al más grande, la Iglesia nos invita a la santidad. ¿Y en qué consiste la santidad? La santidad. Pocos ven que, ven claro y están convencidos que puede ser la santidad. ¿Por qué? Porque no tienen claro en qué consiste la santidad. El Espíritu Santo se derrama santidad por todas partes. En el santo pueblo fiel de Dios, en la constancia para seguir adelante día a día, veo la santidad de la Iglesia militante. Seguir adelante, la santidad no consiste en hacer cosas extraordinarias, sino en hacer extraordinariamente bien las cosas ordinarias cada día. Es decir, hablar con responsabilidad, con amor y con alegría. El Cardenal Bantua decía que la santidad es vivir momentos presentes colmados de amor. Entonces, vivir cada momento presente para la gloria de Dios, en eso consiste la santidad. Y la santidad de una persona va creciendo con pequeños gestos de cada día. Por ejemplo, una señora que se va al mercado a hacer compra y se encuentra con la vecina y esa señora se queda hablando y criticando. ¿Eso es ser santo? Pero si la señora piensa desde dentro no voy a hablar, no voy a criticar, voy a hacer mi mercado y me voy para mi casa, esa señora se encuentra en un proceso de santidad. Le pongo otro ejemplo, una madre de familia que está cansada de planchar, lavar, hacer comida, arreglarlo de la casa y su niño pequeño le dice mamá, quiero hablar contigo. Si la mamá no lo atiende, esa señora no va en un proceso de santidad, pero si con el cansancio escucha a su hijo y lo escucha y le da consejo y le tiene paciencia, pues es una manera también de desarrollar cada día la santidad. Por eso vuelvo y repito, la santidad de una persona va creciendo con pequeños gestos de día a día, son los pequeños gestos que uno hace para glorificar y alabar al Señor. Quería hablar de este tema de la santidad porque es los temas que tenemos para estas misas de aguinaldo y hoy en el primer tema es el proyecto de Dios sobre el hombre es ser santo. Todos estamos llamados a qué? A ser santo. No puramente lo que no, yo no soy lector, yo no soy sacerdote, todos estamos llamados a esta santidad. Pues pidámosle a Dios y a nuestra Madre Santísima en este tercer domingo de preparación a su nacimiento que nos llene de mucha alegría y prepararnos para buscar día a día su santidad. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Creo en Dios Padre Todopoderoso Creador del cielo y de la tierra Creo en Jesucristo su único Hijo nuestro Señor que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo Nació de Santa María Virgen Padeció bajo el poder de Ponzu Pilato Fue crucificado muerto y sepultado Descendió a los infiernos al tercer día resucitó entre los muertos Ciudad a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Desde allí ha de venir a juzgar a vivo sea muerto Creo en el Espíritu Santo en la Santa Iglesia Católica en la comunión de los santos entre todos los pecados en la resurrección de la carne y en la vida eterna Amén A la oración de los fieles vamos a responder Señor Tú eres nuestra alegría Señor Tú eres nuestra alegría Si hay poca alegría entre nosotros quizás sea porque no somos suficientemente cristianos Por eso pidamos a Dios de toda alegría que podamos vivir siempre en su alegría y en su paz y digámosle Señor Tú eres nuestra alegría Por la Iglesia es decir por todos nosotros para que proclamemos siempre el Evangelio como buena noticia de gran alegría como mensaje de liberación y esperanza para todos oremos Señor Tú eres nuestra alegría Por el mundo frío de hoy el mundo de los negocios de la gestión y producción del submundo del consumismo con su dosis tremenda de manipulación e injusticia para que entre nosotros de nuevo se preste atención a las personas y se recupere el sentido de la justicia de la alegría y la celebración oremos Señor tú eres nuestra alegría por los pobres por los pobres y los que sufren para que les demos no solo lo material que necesiten sino que les llevemos el calor de nuestro amor y la alegría de la esperanza oremos Señor Señor tú eres nuestra alegría por la paz de Jerusalén de Venezuela y del mundo entero por nuestros hermanos inmigrantes por la conversión de los pecadores por las intenciones de Monseñor Mario Moronta por los que escuchan radio en actividad por los aquí presentes y por los que vienen a casa de oración también por las personas que sirven día a día con el Santo Rosario los servidores que corresponden a esta primera misa de Aguinaldo para que nuestra Madre Santísima ayude en cada uno de su crecimiento ritual roguemos al Señor por nuestros hermanos difuntos familiares y amigos roguemos al Señor todo esto te lo pedimos a Jesús tu Hijo amado que vives y reina por los siglos de los siglos estamos en la tercera semana de preparación al nacimiento vamos a pedirle a una madre de familia con su niño para encender la tercera vela de esta semana de preparación que nos indica la alegría los niños son una alegría en el hogar entonces invito a una madre del aquí presente con su niño para encender esta tercera velita en representación de todos los niños del mundo entero especialmente ellos son la alegría en el hogar cantemos 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 gloria al salvador feliz noche buena feliz noche buena nos da el niño Dios cantemos cantemos gloria al salvador feliz noche buena feliz noche buena feliz noche buena nos da el niño Dios tú eres la esperanza tú la caridad tú eres el consuelo de la humanidad tú eres la esperanza tú la caridad tú eres el consuelo de la humanidad cantemos cantemos gloria al salvador feliz noche buena feliz noche buena feliz noche buena nos da el niño Dios cantemos 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 gloria al salvador feliz noche buena feliz noche buena feliz noche buena nos da el niño Dios en la noche buena de grata memoria porque vino al mundo el rey de la gloria en la noche buena de grata memoria porque vino al mundo el rey de la gloria cantemos 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 gloria al salvador feliz noche buena feliz noche buena feliz noche buena feliz noche buena nos da el niño Dios cantemos cantemos gloria al salvador feliz noche buena feliz noche buena feliz noche buena nos da el niño Dios, divinos destechos, raudales de luz, alumbra en la cuna del niño Jesús. Divinos destechos, raudales de luz, alumbra en la cuna del niño Jesús. Cantemos, cantemos, gloria salvado, feliz noche buena, feliz noche buena, feliz noche buena, nos da el niño Dios. Orar hermanos para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Que el Señor reciba de tus manos este sacrificio para avanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y de toda su santa iglesia. Te pedimos Señor que este sacrificio, signo de nuestra total entrega a ti, te sean ofrecidos siempre para que realices la intención que tuviste al instituir este sacramento y lleva a cabo plenamente nosotros tu salvación. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu Espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario darte gracia en nuestro deber cantar en tu honor himnos de bendición y de alabanza. Padre Todopoderoso, principio y fin de todo lo creado. Tú nos has ocultado el día y la hora en que Cristo, tu Hijo, Señor y Juez de la Historia, aparecerá revestido de poder y de gloria sobre las nubes del cielo. En aquel día terrible y glorioso, pasará la figura de este mundo y nacerán los cielos nuevos y la tierra nueva. El mismo Señor se nos mostrará entonces lleno de gloria. Viene ahora nuestro encuentro, en cada hombre y en cada acontecimiento, para que lo recibamos en la fe y por el amor demos testimonio de la espera dichosa de su reino. Por eso, mientras aguardamos su última venida, unidos a los ángeles y a los santos, cantamos el himno de tu gloria, diciendo sin cesar. Santo, 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 santo es el Señor Dios del universo, de los santos, cantamos el cielo y la tierra, de su gloria, hosana, 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 en el cielo. ¡Hosana, hosana, 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 en el cielo! Bendito el que viene en nombre del Señor Hosana en el cielo, Hosana Hosana, Hosana, Hosana En el cielo, Hosana, Hosana Hosana en el cielo Santo eres en verdad Señor, fuente de toda santidad Por eso te pedimos que santifiques estos dones Con la infusión de tu Espíritu De manera que sean para nosotros Cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor El cual cuando iba a ser entregado a su pasión Voluntariamente aceptada Tomó pan Dándote gracia lo partió Y lo dio a sus discípulos diciendo Tomen y coman todos de él Porque esto es mi cuerpo Que será entregado por ustedes Del mismo modo acabada la cena Tomó el cáliz Y dándote gracia de nuevo Lo pasó a sus discípulos diciendo Tomen y beban todo de él Porque este es el cáliz de mi sangre Sangre de la alianza nueva y eterna Que será derramada por ustedes y por mucho Para el perdón de los pecados Hagan esto en conmemoración mía Señor mío y Dios mío Te adoramos y te bendecimos Bendito sea Señor Bien Señor Comenta nuestra fe Hermano Este es el sacramento de nuestra fe Anunciamos tu muerte Proclamamos tu resurrección Ven Señor Así pues Padre Al celebrar ahora el memorial De la muerte y resurrección de tu Hijo Te ofrecemos el pan de vida Y el cáliz de salvación Y te damos gracia Porque nos hace dignos De servirte en tu presencia Te pedimos humildemente Que el Espíritu Santo Congregue en la unidad A cuantos participamos Del cuerpo y la sangre de Cristo Acuérdate Señor De tu iglesia extendida Por toda la tierra Y reunida aquí en el domingo Día en que Cristo Ha vencido a la muerte Y nos ha hecho partícipe De su vida inmortal Y con el Papa Francisco Con nuestro Obispo Mario Moronta Y todos los pastores Que cuidan de tu pueblo Lleva a la superfección Por la caridad Acuérdate también De nuestros hermanos Que se durmieron En la esperanza De la resurrección Y de todos los que han muerto En tu misericordia Almítolos a contemplar La luz de tu rostro Ten misericordia De todos nosotros Y así con María La Virgen Madre de Dios Su Esposo San José Los apóstoles Y cuanto vivieron En tu amistad A través de los tiempos Merezcamos por tu Hijo Jesucristo Compartir la vida eterna Y cantar Tus alabanza Por Cristo Con él y en él A ti Dios Padre Onipotente En la unidad Del Espíritu Santo Todo honor Y toda gloria Por los siglos De los siglos Amén El amor de Dios Ha sido derramado En nuestros corazones Con el Espíritu Santo Que se nos ha dado Digamos con fe Y esperanza Padre nuestro Que estás en el cielo Santificado Sea tu nombre Venga a nosotros Tu reino Hágase tu voluntad En la tierra Como en el cielo Danos hoy Nuestro pan De cada día Perdona Nuestras ofensas Como también Nosotros Perdonamos A los que nos ofenden No nos dejes Caer en la tentación Y líbranos Del mal Líbranos De todos Los males Señor Y consenos La paz En nuestros días Para que ayudados Por tu misericordia Vivamos siempre Libres de pecado Y protegidos De toda perturbación Mientras esperamos La gloriosa venida De nuestro Salvador Jesucristo Señor Jesucristo Que dijiste A tus apóstoles La paz Les dejo Mi paz Les doy No tengas en cuenta Nuestros pecados Sino la fe De tu iglesia Y conforme A tu palabra Concede la paz Y la unidad Tú que vives Y reina Por los siglos De los siglos Amén La paz Del Señor Este siempre Con todos ustedes Y con el Espíritu Como hijos de Dios Intercambien ahora Un signo De comunión fraterna No hay un saludo Más lindo Que el saludo Del cristiano No hay un saludo Más lindo Que el saludo Del cristiano Te da la mano Y te dice Dios te bendiga Mi hermano Te da la mano Y te dice Dios te bendiga Dios te bendiga Dios te bendiga Dios te bendiga Mi hermano Dios te bendiga Dios te bendiga Mi hermano, Dios te bendiga, Dios te bendiga, Dios te bendiga, mi hermano. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad. Danos la paz, danos la paz. Hermanos, este es Cristo, el Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, dichosos los invitados a esta cena. Señor, no estoy digno de que entres en mi casa, una palabra tuya bastará para sanar. Padre Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad. Gracias. Y porque ya llegué, estoy en el mundo y nadie me ve, estoy en el mundo y nadie me ve. Alerta a los hombres para que se presenten, porque ya llegó el don impotente, yo le digo así. Y porque ya llegué, estoy en el mundo y nadie me ve, estoy en el mundo y nadie me ve. Cuando el niño nace, los campos florecen, la nube se encuentra y el sol resplandece. Cuando el niño nace, los campos florecen, la nube se encuentra y el sol resplandece. Alerta a los hombres para que se presenten, porque ya llegó el don impotente, yo le digo así porque ya llegué. Estoy en el mundo y nadie me ve, estoy en el mundo y nadie me ve. Esa maracita con que canto yo, mil adiós santana, la abuela de Dios. Esta maracita con que canto yo, mil adiós santana, la abuela de Dios. Alerta a los hombres para que se presenten, porque ya llegó el don impotente, yo le digo así porque ya llegué. Estoy en el mundo y nadie me ve, estoy en el mundo y nadie me ve. Este niño quiere la luz de la luna, que las estrellas adormen su cuna. Este niño quiere la luz de la luna, que las estrellas adormen su cuna. Alerta a los hombres para que se presenten, porque ya llegó el don impotente, yo le digo así porque ya llegué. Estoy en el mundo y nadie me ve, estoy en el mundo y nadie me ve. Vamos a la iglesia, que ha nacido el don impotente, yo le digo así porque ya llegué. Estoy en el mundo y nadie me ve, estoy en el mundo y nadie me ve. Vamos a la iglesia, que ha nacido el don impotente, vamos a la iglesia, que ha nacido el don impotente, yo le digo así porque ya llegué. Estoy en el mundo y nadie me ve, estoy en el mundo y nadie me ve. icky, yo le digo así porque ya llegué. Basically, yo le digo así que va a ser campeón. Por la Navidad, mis barrancas están mirando como se hacieron las flores, todos los tambores pretenden hablar. Señorita, póngase la baza, trájame una laza para yo buscar. Cualquier balón sirve de charrasca, pues nada se escapa con la Navidad. Señorita, póngase la baza, trájame una laza para yo buscar. Cualquier balón sirve de charrasca, pues nada se escapa con la Navidad. Oye, luna, disemina, mi pueblo sale de ronda. Oye, luna, no te esconda, siendo tu mejor vecina. Señorita, póngase la baza, trájame una laza para yo buscar. Cualquier balón sirve de charrasca, pues nada se escapa con la Navidad. Señorita, póngase la baza, trájame una laza para yo buscar. Cualquier balón sirve de charrasca, pues nada se escapa con la Navidad. Mi lunita navideña, brilla por su redonde. Señorita, póngase la baza, trájame una laza para yo buscar. Cualquier balón sirve de charrasca, pues nada se escapa con la Navidad. Señorita, póngase la baza, trájame una laza para yo buscar. Cualquier balón sirve de charrasca, pues nada se escapa con la Navidad. Venga la luz, que diciembre son las doce, abran la puerta. Todo se despierta con la Navidad. Mi parraza está mirando como se abrieron las flores. Todos los tambores pretenden hablar. Señorita, póngase la baza, trájame una laza para yo buscar. Cualquier balón sirve de charrasca, pues nada se escapa con la Navidad. Señorita, póngase la baza, trájame una laza para yo buscar. Cualquier balón sirve de charrasca, pues nada se escapa con la Navidad. Cualquier balón sirve de charrasca, pues nada se escapa con la Navidad. Oye, luna, no te escondas, siendo tu mejor vecina. Oye luna, deceprina, mi pueblo sale de ronda Oye luna, no te escondas, siendo tu mejor vecina Señorita, póngase la bata, tráigame una lata para yo tocar Para que el malo que me desarrasca, pues nada, me escapa con la natividad A nuestra Madre Santísima, la Virgen María, por la salud de todos los enfermos Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Oremos Que esta Eucaristía nos purifique Señor de toda mancha Y nos prepare así a celebrar dignamente la Navidad ya próxima Por Jesucristo nuestro Señor Amén Antes de dar la bendición, a continuación tenemos la noche en Belén Donde vamos a escuchar algunos villancicos Para pedirle al niño Dios Por cada una de nuestra familia y por Venezuela Recordemos que el primer tema de hoy de la misa de Aguinaldo fue El proyecto de Dios sobre el hombre es ser santo Mañana continuamos con el segundo tema que es ser santo Es vivir las bienaventuranzas Por medio de las bienaventuranzas se puede ser santo también Dichosos los limpios de corazón Porque ellos verán a Dios Recuerden que las bienaventuranzas son varias Y cada una de ellas es un mensaje también a vivir la santidad Las personas que deseen confesión antes de la Eucaristía Y después de la Eucaristía Vamos a atender las confesiones Para aquellas personas que deseen buscar el sacramento de la reconciliación El Señor esté con ustedes La bendición de Dios Todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo Descienda sobre ustedes y los acompañe siempre Amén Pueden irse en paz Gracias Señor Gracias Señor Porque quisiste celebrar tu entrega En torno a una mesa con tus amigos Para que fuesen una comunidad de amor Radio Natividad transmitió La celebración de la Santa Eucaristía Desde la Casa de Oración Virgen María de Jerusalén Radio Natividad Radio Natividad Radio Natividad